La Coordinación Municipal de Protección Civil hace un llamado a los padres de familia a prepararse y que éstos a su vez orienten a sus hijos para saber cómo actuar en caso de una emergencia. Se recomienda explicarles que deben mantener la calma y tratar de hablar con claridad para llamar a emergencias. Los niños deben aprender lo siguiente. Conocer su nombre completo para que puedan indicarlo a las autoridades. Conocer la dirección de su hogar, ya que se lo solicitarán al momento de la llamada. Debe ser capaz de dar una breve descripción de la emergencia. La formación que se le debe dar a los menores de edad acerca de este tema debe estar acorde a su edad y haciendo especial énfasis en el uso responsable de estos números de emergencia y no hacer reportes falsos o bromas. Es de suma importancia que los menores puedan identificar una situación de riesgo y que conozcan el número de teléfono al que deben llamar para pedir ayuda. Se pone a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos de emergencias. 911-449-970-4053 de Bomberos Municipales o 449-918-2811 de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Aguas, ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes.